¿Y cuál fue la reacción de Reinaldo? Bueno, he hablado con él y no sé qué cosa sepa. El caso es que se ha mantenido apartado. Ah, bueno, y ojalá siga así, niña. Bueno, a ver qué hay aquí. El futuro se ve promisor. Aunque sigue habiendo un empañamiento ahí, con negros nubarrones, niña. ¿Y entonces qué debo hacer? Tranquila, déjalo pasar. Tú quédate en primera base. Aunque aquí hay algo que no deja de ser extraño. ¿Qué? A través de que te he echado la carta, se repite lo mismo. Cuatro caballos al revés, dos reyes hacia arriba, después de una reina y antes de unas de otros. ¿Y eso qué quiere decir? Son los seis hombres que están ligados a tu vida y que tratan de decir algo. ¿Qué? Ojalá lo supiera. Amada. Aunque trato de evitarlo, porque atentar contra la paz de los sepulcros, podríamos consultar con los difuntos. Si no, te da miedo, claro. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! Oye, mi ñoyi tenía toda la razón al recomendarte. Esto es justo lo que yo estaba necesitando. Mira, ahora lo único que hace falta es que le pongamos un este retrovisor. O sea, me explico, me explico. No sé, se me ocurre que podamos abrirle un hueco acá. ¿Sí? Y bueno, que tú lo puedas abrir. Y que tú puedas ver a la otra persona que está sentada al frente. A ver, ¿cómo te explico? Un F, un F. Bueno, si todo sale bien, estaremos de regreso al final de la tarde. Si es que mi suegra no termina matándome y enterándome en el patio de atrás. No, no seas exagerado, Romeo. Bueno, claro que si yo decidí ir, es para que la mamada María Marla la tome con calma. Claro que ojalá y mi hijita no termine yo crucificada también. Lo único que quiero es salir de esto de una vez y regresar a organizar mi vida con Romeo. Ay, bueno, pero ya dejen de preocuparse y váyanse los tres para Santa Cruz del Valle. Todo va a salir bien. Ay, ¿cómo no? Que no conoces a la mamá de María Mar es otra cosa. Voy a estar tranquila, ¿cómo no? Bueno, dice que a mal paso dale prisa, ¿no? Vamos a última vez, ¿cómo? Ay, sí. Después de hablar con Daniel, como lo hice, me siento mucho más tranquila, Roberta. Me quedó claro que lo suyo con Amada todavía le duele, pero parece ser definitivo. Además, se mostró muy receptivo a una posible futura relación entre los dos. Ay, lo cual es un alivio porque yo ya vi que ese cuento de que Daniel se arruine y venda las tierras es un imposible. Ay, Simona. Ay, Simona, ¿cuántas veces te he oído decir lo mismo, hola? Ay, sí, pero esta vez es en serio, Roberta. Ay, oye, necesito un favor. Tiene que ver con José. No, 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 me niego rotundamente. Yo no te vuelvo a hacer favores y mucho menos si tienen que ver con José, que te quede claro. Ya no te dio el informe de la destilería, ya no te dio el informe de Daniel, ¿qué más quieres? ¿Qué tal? A veces parece que en vez de estar de mi lado estuvieras en contra mía, Roberta. Tranquila, es algo muy simple. Yo solo quiero que le preguntes qué es lo que te duele, te agrada, te alivio, te mata, verdugo, sincero, que al final se destapa, que me tienen una intriga tremenda. En el pueblo todo el mundo lo comenta, Daniel. Caracolas del Molino es imposible guardar secreto. Y más cuando se trata de algo tan sorpresivo como tu rompimiento con la mala. Solo faltó que el ñoñi lo publicara en la prensa. Me imagino que debes estar feliz con la noticia. Pues no voy a decir que lo lamento porque conoces perfectamente mis sentimientos hacia más, Daniel. No me vayas a decir que solo viniste a verme para decirme que ya que tienes el camino libre te vas a dedicar a conquistarla. Si fuera así, no necesitaría tu aprobación, Daniel. Pero a lo que vine fue algo muy distinto, Daniel. Quiero saber si estás de acuerdo con Farid en mis aspiraciones para ser el gerente general de la zona franca. No tengo nada que objetar. Aunque me temo que eso significaría que Amada se quedaría en Caracol. Eso si ustedes dos llegan a tener algún tipo de relación. Entiendo que debe ser muy difícil para ti, Daniel. Pero tienes que aprender que la vida personal no puede estar limitada al trabajo y ya. O al revés. Por tu bien, debes entenderlo, Daniel. Siete veces Amada, siete veces Amada, el siete que tendrás. Cinco veces el destino, no fronza en felicidad. Pero todo lo divino siempre tiene un buen final. Caracol y termolino, tierra que te detendrá. Borrarás lo que has vivido y la máquina encontrarás. Amada. 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 Siempre te adoré Ay, ay, mamá, lo hay también Ay, ay, mamá, lo hay también ¡Ay! Haremos el picnic donde se pueda Hablaremos pausadamente durante todo el día Y decidiremos lo que será de nosotros en el futuro Eso se lo mide Maravilloso Ay, pero... Pero nuestra relación va a ser algo extraña Sabiendo que existen Roberta y Roberto también Mejor dicho, la cigüeña y el marabú No, Roberta no va a volver a existir nunca más Muerto y sepultado Te propongo algo ¿Por qué no vamos donde Endora Y le decimos que nos haga un hechizo a los dos? Así no nos separaremos nunca Nunca estaremos junticos, junticos Ay, qué feo interrumpir a las tortolitas Ay, qué buen ánimo ¿Y eso qué se ve? Ve Ay, pues para que veas que tengo muchos motivos para estar feliz Porque estoy convencida de que muy pronto Mi relación sentimental con Daniel será todo un hecho Pero bueno, a pesar de mi seguridad es mejor no confiarse, ¿no? Ni dejar pasar el tiempo Ya lo viste, Roberta, no dejemos pasar el tiempo El piquiniqui nos espera Ay, no, espérate un momentico Ay, antes de que te vayas Yo necesito pedirte un favor Ay, con tal que no tenga que ver con Daniel No, 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 no Yo solo quiero que me digas qué es lo que te duele, te agrada Y después se destapa, por favor Ay, ya voy, ya voy Ay, qué pesa Hasta los niños lo saben Y con mayor razón ellos Que la dicen todo el día Te duele, te agrada, te alivia o te mata Verdugo sincero que al final se destapa La verdad Ay, la verdad, claro Ojalá te salgan las cosas bien con Daniel Pero déjame advertirte algo en lo que no debes seguir cayendo Es cuando no es Y no es cuando es ¿Qué es? Ay, no ¡José! ¡José! ¿Qué quisiste decir? Cuídenme, santo querido Cuídenmela Ustedes que saben que Amada no es una pecadora Que es una muchacha buena Cuídenla Cuídenle protección Acompáñenla en todo su santo Darles siempre la paz y el amor Daniel, ¿tú sabes quién escribió esta carta? No Pero es claro que se conocieron Hablaron Y por lo que hice ahí hicieron mucho más Todo lo que está ahí escrito Se lo tuvo que haber contado a Amada No existe otra explicación Estoy mucho peor de lo que me hicieron las Margaritas Que me abandonaron antes de casarse conmigo Por lo menos ninguna de ellas trató de traicionarme Y guardarse el secreto Tengo que aceptar que Aunque yo quiero mucho a esa muchachita Lo que dice en esta carta Demuestra completamente su culmabilidad Yo no sé cómo voy a hacer para sacármela de la cabeza, papá No tengo ni idea Yo estoy segura que te vas a mañar mucho en Santa Marta Porque yo voy a estar ahí Y voy a hacer todo lo posible por ayudarte Lo lamento mucho, pero mi respuesta es no Ay, niña, pero por Dios ¿Cómo vas a desaprovechar esa oportunidad Si no todas las personas Consiguen un trabajo en otra ciudad Y también remunerado, Amada? Mamá Así me ofrezcan la presidencia De la empresa más importante que hay en Santa Marta Igual voy a decir que no Es por nosotros, ¿verdad? Pues mira, si tú quieres Pupu y yo nos quedamos en el cruce Para que te vayas tú sola Nosotros entendemos tu necesidad de libertad ahí Está bien, lo voy a pensar Ay, ¿qué? ¿Ustedes fueron y volvieron? ¿Pero que en medio de transporte utilizaron el cohete o qué? No, niña, que cambiamos la opinión y ya está Así es Decidimos que es mejor llamar a mi mamá Para que venga hasta acá Que era que le va a dar a las en terreno de uno Y no en el del enemigo Permiso Buenos días, Amada Buenos días a todos Me alegra encontrarlos a todos aquí reunidos Hola, Reynaldo ¿Cómo está, muchacho? Espero que no vengas a entregarme más regalos, ¿no? En esta ocasión el único regalo que traigo es mi amor por ti Amada Faría Quiero pedirte formalmente que seas mi novia ¿Qué dices? Amada Amada Hey No quiero oírlo, Martiano Amada, el mundo no me ha hecho nada mal ¿No me ha hecho nada mal? No es ningún delito declararte su amor y proponerte que seas novio, Juchi Tía, por favor ¿Es que Daniel y yo apenas terminamos hace dos días? ¿Es que como diría un médico, el cuerpo ni siquiera se ha enfriado? Nena, él siempre ha estado interesado en ti Y ahora que ve que cortaste con Daniel, pues, esta es su oportunidad Pues es el hombre más insistente que conozco Ay, pero no puedes negar que también es un buen hombre Ahora, yo no te estoy diciendo que hagas todo lo que él te dice, pero al menos óyelo Si Amada acepta mi propuesta, la haré feliz Eso puede jurárselo, señores De eso no nos cabe la menor duda, Reinaldo Bueno, tengo una casa en Santiago de los Caballeros, allá a orillas del río Yuque, en República Dominicana Y tengo también otra casa en la orilla del mar, ahí en la bahía de su maná Esto para pasar la temporada de mayo y de diciembre Cada casa cuenta con sus empleados del servicio para facilitarle las cosas amadas si es necesario Nunca pensé que, bueno, que a tu edad tuvieras un capital tan importante, digamos Bueno, mi situación económica es muy sólida, ya que las herencias que me dejaron mis padres Las invertí en las minas de plata y de oro y en Pueblo Viejo Y para tranquilidad de ustedes, tanto como de Amada, la lengua oficial de República Dominicana es el español Así que no tiene que aprender a hablar otra Y el 95% de la gente es de religión católica Bueno, todas las cosas que usted tiene para ofrecerle a nuestra hija son maravillosas Ajá, la debes querer mucho, ¿verdad? Pues me alegra que le satisfaga y ahora lo único que queda es esperar a saber que piensa Amada Aunque hay algo que me dice que ya oyó lo que le propongo Pero bien, queda hecha mi propuesta, así que pasaré a formalizarla en el transcurso de la semana, señores Me alegra haberlos visto y espero que la próxima vez que nos reunamos ya pueda llamar los suegros Señora Faría, hasta luego Señor Bubo Bubo, así nomás Sí Está bien ¡Suscríbete! 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 ¡Daniel! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes qué hacen por acá? Pues venimos de picnic ¿Por qué no nos acompañas? Tenemos quesos, vino, pan, frutas Y prometo no tocar el tema del trabajo Ni de los asuntos personales ni nada Podemos hablar de otras cosas ¡Podemos hablar del ajo! El ajo, estupendo antibacterial Beneficioso para la circulación de la sangre Para el colesterol, para la presión ¡Es buenísimo! Mira, ¿sabes qué? No me hables del ajo que me recuerda a Gide ¡Ay, a mí también! Bueno, pero ven y nos acompañas Bueno, ¿y cómo es que tú sabes tanta vaina rara? Porque me gusta eriguar de todo un poco Por ejemplo ¿Ustedes sabían que es imposible estornudar con los ojos abiertos? Yo sí puedo estornudar con los ojos abiertos, José ¿Ah, sí? Ah, ven, ven y te lo compruebo Ven y te lo compruebo Ven Ven, ven, ven El esfuerzo es tan fuerte que los ojos se cierran Bueno, cuéntanos más cosas raras Bueno, por ejemplo La comida china Y en general la oriental ¿Ustedes sabían que son antiecológicas? No, ¿y por qué? Ah, porque los palillos desechables son de madera Y está comprobado que al año se consumen más de 12 millones de pares Eso significa Que acaban con muchos arbolitos por comer comida china ¡Ay, qué interesante! Y hay muchos datos curiosos sobre los números Por ejemplo, la extrañeza del número 7 ¿Ah? El número 7 corresponde a los 7 días de la semana A los 7 metales A los 7 colores A las 7 notas musicales A las 7 vocales del alfabeto griego Mejor dicho ¿Y tú por qué nombraste el número 7? Ay, pues, Daniel Por no hablar del trabajo Ni de los asuntos personales Ni de... Ni del ajo El hechizo de desamor contra Reinaldo No funcionó, Vendora Es más Ocurrió el efecto contrario ¿De qué hablas? De que Reinaldo llegó a mi casa Y me propuso formalmente ser su novia El cole El Reinaldo ese Es como si fuera un guante volteado al revés Que no te sirve para la mano que era Sino para la otra Como pareciera que ocurre con él Indora Yo estoy dispuesta a consultar a los difuntos Como me lo propusiste Está completamente segura Mira que se trata de jugar con el más allá No me importa Yo hago todo lo que tú me digas Está bien Entonces Vamos a necesitar un medio Alguien con quien a través de él Los muertos se manifiesten Ay, pero ¿quién? Alguien sencillo de mente Y abierto a todo El candidato ideal sería el ñoño Por lo hablador que es, ¿no? Y por su cercanía que tiene con los difuntos en general Ah, entonces, digamosle al ñoño Listo No te preocupes Yo hablaré con él Discúlpame Ñoño Precisamente Estábamos hablando de ti Ñoño, es que te necesitamos para algo Y... Bueno, primero hay que ver cómo sigue Creo que con el ñoño No podremos contar Para nada Estuve en mi casa Hablamos Y bueno, yo le dije que ya que lo suyo con Amada había terminado Yo estaba dispuesta a recibirlo Bueno, no me contestó afirmativamente Pero parece que lo está pensando, Marucha Debe ser por aquello de que un clavo saca otro clavo Bueno, entonces podría decirse que es un hecho Mira, yo te juro una cosa Donde Daniel caiga en mis brazos No podrá escaparse nunca Porque no se lo voy a permitir Ay, al fin desapareció la lagartija Ese inmumba del camino, Marucha Ojalá se vaya bien lejos Es que donde, ¿no? Yo me encargo personalmente De que no le queden ganas de regresar Vas a ver Esa mujer es un peligro Bueno, ya, Simona Ya se acabó la relación entre ella y Danielito Eso es lo importante Es una cualquiera Haz cuentas, Marucha Egidio Reinaldo Los técnicos que se fueron El desconocido que venía de paso Y quién sabe cuántos más No, 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 no Una mujer así debería esconderse debajo de la tierra Y ahí va a parar Donde se empeña en perseguir a Daniel Ya no más Se terminó la relación entre ella y Danielito Es lo fundamental Déjala tranquila Esa niña tiene derecho a rehacer su vida Tiene derecho a ser feliz Al lado de otro hombre Mamá y la señor Carlota llevan hablando más de una hora, Romeo Ya es para que la señor Carlota hubiera venido a decirnos algo Ay, ¿será que puso grave la cosa? ¿Escuchas algo? Nada ¿Qué habrá pasado? ¿Y si tu mamá mató a la señor Carlota y luego se suicidó? O sea, ridículo, Romeo ¿Qué pasó, señor? Hablé largo y tendido con tu mamá Le expliqué todo ¿Y qué dijo? Puso un precio sobre mi cabeza Bueno, lloró Partió una porcelana Después maldijo al destino y a la suerte porque le dio hija Y finalmente perdonó ¿Perdonó? ¿Perdonó? Sí No me desheredó No me quitó el apellido No me quedó el correazo porque es carmiente No Oye No, no sé, eso sí Ella dijo que perdonaba Pero que mira, ve Cinco cosas le tiene que decir a Romeo Cinco, yo no sé Ya estamos aquí Mamita Gracias por entender, mamita Gracias por no odiarnos Ay, te quiero tanto, mamita Bueno Yo le prometo que María María y yo seremos responsables Le prometo que yo me encargaré de que a ella no le falte nunca nada Le prometo que todo saldrá bien y muchas gracias por perdonarme, señor Muchas gracias De verdad que sí ¡¿Claraste?! Es por haber enamorado a mi hija ¡Hija! Por haberte visto con ella cuando te lo tenía rotundamente prohibido ¡Hija! No Por ser un completo irresponsable ¡Hija! Por la angustia que me hiciste padecer cuando pensé que mi niña se me había muerto No, señora, no voy a pegar más, señora, por favor Ay, no le den más, mami Por favor, no le den más Romeo Lo que pasa es que la tienes que ir No es que si no, no hay perdón, bobo No hay perdón, pero este es por haber enamorado a mi hija ¡Listo! ¡Está perdonado, Romeo! ¡Está perdonado, Romeo! Te quiero mucho. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Es que ella es una buena niña. Yo la quiero. Voy a estar feliz, mami. Qué rico. Está muy feliz. Esa muchachita que yo viro. Esa muchacha que yo conozco. Que me tiene colgado de un hilo. Esa muchacha me tiene medio loco. Me duele por Daniel. Aunque se distrajo y se divirtió un poco, se nota que lo de Amada lo tiene muy golpeado. Bueno, pero mejor que se hubiera enterado de lo de las cartas ahora, ¿no? Peor después de haberse casado. Posiblemente habría dolido más. Bueno, no puedo hablar en defensa de Amada porque no la conozco a fondo, pero es que no puedo creer que hizo lo que se supone que hizo. A veces las apariencias engañan, José. Sí, eso es cierto. Como pasó con Napoleón en Waterloo. Se dijo que perdió esa importantísima batalla dizque porque era un mal general. No, y la verdad era otra. El emperador lo que pasaba era que tenía ampollas en las nalgas, que le dolían terriblemente y no pudo montar a caballo para ir a revisar el campo de batalla. Debido a eso, tomó decisiones equivocadas. La verdad, muchas veces se esconde detrás de algo tan simple como unas ampollas en las nalgas. Y así de la nada, él se aparece en mi casa y me pide formalmente que sea su novia. Ay, niña, pues debe ser que se enteró que Daniel y tú terminaron. Pues sí, seguramente, ¿no? Claro que él un día me dijo que cuando yo estuviera libre iba a ser hasta lo imposible por conquistarme. Lo que pasa es que yo no sé qué pensar. ¿Y por qué no crees en él? No, no es eso, Isa. Lo que pasa es que yo no estoy preparada para una relación y yo no sé si algún día lo voy a estar porque yo tengo el corazón muy cansado. Entiendo. Entiendo perfectamente. Daniel ha estado hablando con varios amigos interesados en los de la zona franca. Curiosamente ninguno se opone al nombramiento de Reinaldo como gerente general. Al contrario, lo apoyan con entusiasmo. Haz lo que consideres, papá. Yo no me puedo oponer porque pienso que él es la persona adecuada. pero prefiero mantenerme alejado por motivos personales. Sí, claro, entiendo. Oye, ¿Simona está en la casa? Sí. Daniel, ¿tú no has pensado en la posibilidad de tener una relación con ella? ¿Con Simona? Sí. Ella es bajita del mundo, pero te quiere y te ha ayudado desinteresadamente. Ha sido muy paciente, además. Hola, doctora. ¿Cómo le va? Ajá, don París. Daniel. Vamos, papá. Me alegra que hayas llegado, Amara. Hola. Hola. No esperaba regresar tan pronto, pero... a veces el tiempo puede ser un amigo, pero también se puede convertir en un gran enemigo, así que prefiero no dejarlo pasar. Vine... a ratificar mi propuesta. y para eso... te traje algo. Es mi tesoro más preciado, Amara. Un tesoro que quiero ofrecerte a ti. Es el anillo de noviazgo de mi mamá. El anillo de compromiso y la argolla de bode. Quiero que la reciba en su orden, Amara. No, no me importa haber tenido que esperarte, Dani. No te preocupes. Yo entiendo no solo que un hombre tenga que dedicarle mucho tiempo a su trabajo, sino también que necesita distraerse. Espero eso sí que en un futuro podamos distraernos juntos. Oye... París, ¿me acompañas a la habitación que voy a mover unos muebles ahí, pesaditos? Vamos. Daniel... Tú ya sabes todo sobre mí, sobre mis sentimientos. Lo único que me falta decirte es que si tú lo aceptas, yo prometo ser la mujer y la colaboradora que tú necesitas. También sabes que estoy libre y esperándote. Así que en tus manos está la decisión de si quieres estar conmigo, ¿no? Pues... voy a ser muy emocionante, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo? No sé cómo se te fallece. Si hablé con tus padres de mi situación económica, no es porque quiera comprar tu amor, amor. Simplemente quería demostrarles que tengo todo lo necesario para darte lo que te mereces, para que no pases necesidades el resto de tu vida. Tú sabes, a ellos siempre les preocupa eso. Amada, me estás poniendo atención. Sí. No. Yo lo siento mucho, Reinaldo, pero estoy confundida porque... yo acabo de terminar con Daniel y... necesito tiempo. necesito tiempo y tú tienes que comprenderlo porque yo no puedo borrar el amor de Daniel como si fuera... no sé, como si estuviera borrando en un tablero algo que se escribe con tiza. Claro que lo entiendo, Amada, y estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario. Pero eso sí, prométeme... que me vas a dejar ayudarte a olvidar. No sé cómo lo podrías hacer. No hagas eso. No tienes nada que temer. Absolutamente nada que temer, Amada. No. Entonces queda cancelado el tema de Amada entre tú y yo, Dani. Y en adelante yo respetaré lo que has sentido por ella. Eso para demostrarte que mi corazón está abierto a lo que tú quieras darle. Te agradezco la comprensión. Dani, yo soy el presente. Y yo quiero ser tu futuro. Lo demás dejémoslo en el pasado. Este es el presente, Dani. Mi amor por ti no caben las dudas, Amada. Ni nunca tendrán cabida. Porque eres el primer amor de mi vida y el único que existirá. Ayer. Hoy. Y siempre. Te amo. Te amo, Amada. Lo que Danielito necesita es poderse reconfortar en los brazos de una mujer que le ayude a olvidar las experiencias dolorosas del pasado. Solo sé si Simona sea esa persona. Pero lo que sí sé es que Daniel necesita olvidar pronto a Amada. Porque de lo contrario, el dolor de no tenerla va a terminar consumiéndolo, Maruche. Pues, si Simona es esa mujer capaz de hacerlo olvidar, bienvenida a nuestra familia. Yarujín, vámonos de viaje, mi amor. Vámonos. Sí. Vámonos a pensar solo en tú y yo. Vámonos a recordar los momentos bellos que hemos vivido. Y cuando regresemos, vamos a renovar lo que queda de nuestras vidas de aquí en adelante. Suena maravilloso, ¿verdad? ¿Qué es esa gritería? Pues ese hombre está dispuesto a poner el mundo a tus pies. Y fíjate que no es mal parecido y va a hacer todo lo que está en sus manos para que tú seas feliz, amada. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué pensará? Que mis sentimientos, mamá, no tienen nada que ver ni con casas ni con minas de oro y plata. Y si yo me llevo a enamorar de una persona como Reinaldo o cualquier otra, no va a ser precisamente por lo que tiene. Ay, por Dios. Cierra esa puerta rápido antes que lo que están afuera deciden lucharme aquí a ver. Ay, ¿por qué, padre coronel? ¿Qué fue lo que pasó? Una tragedia, hija, por Dios. ¿Qué? Piedad primero. Se ha empelotado en mitad de la plaza, imagínate. ¿Se empelotó? Sí, no se dejó ni la rupita interior, por Dios santísimo. Y eso que es la candidata de la iglesia, como dice todo el pueblo, imagínate. Ay, Dios mío, qué falta de vergüenza. Total. Ay, no, este reinado va a terminar muy mal. Porque es que la gente tiene divididas sus opiniones acerca de las candidatas. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo que esto va a terminar mal. A menos que uno encontrara una solución para salvar todo este asunto. ¿Pero cuál? Pues se me ocurre, si pudiéramos encontrar una candidata que todo el pueblo recibiera bien. ¿Se les ofrece algo de todo? Ay, sí, tráeme. Eso te pasa por meterte en vainas de reinas, Egilio. ¿Qué no has visto cómo están los ánimos con esto de las candidatas? Tú, que eres un hombre sensato, deberías saber que con todo este asunto es mejor estar al margen. ¿Qué te pasa? Yo no me metí en nada, me metieron, que es distinto. Yo simplemente estaba ahí anunciando una idea trascendental que tengo yo a las señoras y a las señoritas del pueblo cuando de repente me veo, he metido en tremenda trifulca porque no estoy apoyando a ninguna de las reinas. Y aún así hubiera apoyado a alguna de las reinas, también me hubieran caído a piñazo. Ajá. Ajá. ¿Y esos golpes son de ayer? Niño, parecen de hoy. No, bueno, estos son los de ayer y este es de hoy. Ajá. ¿Y hoy por qué? Es que me volvió a pasar lo mismo, doctora. Es que me fui a la salida del rosario de las cinco pues para anunciarle a la feligresa esta idea trascendental que tengo yo cuando de repente, ¡pa! En la mitad de la plaza le da por empelotarse a la candidata del cura, me intuye. Y se arma tremendo zaperoco y entonces termino yo metido en tremenda trifulca otra vez y me caen a piñazo otra vez sin tener yo nada que ver. Ajá. Ay, este dichoso reinado. Todo debería acabarse de una vez y que gané la mejor. Bueno, para ser más exacto, que gané Lilia Primera, que es la mejor. Sí, bueno, a mí esto del reinado sinceramente pues me tiene sin cuidado, ¿no? Pero pienso que se equivoca porque la mejor es la tal Corocito Primera esa. Corocito. Corocito, Egidio. Es que tú no le has visto el tamaño de las caderas a esa niña y el busto que camina y parece que fuera a perder el equilibrio y se fuera y pa'lante y por detrás es plana como una tabla. Bueno, pues peor. Ay, pues peor es la tal Lilia de esa Primera, que parece nadadora. Nada por delante y nada por detrás. A ustedes los hombres lo único que les gusta es que las mujeres estén llenas de curvas. Bueno, y que tienen de malo las curvas, ¿ah? Las mujeres que detestan a las mujeres con curvas es porque las envidian, ¿no? ¡Yo no envidio a nadie! ¡Me intuye! Bueno, finalmente la Asunción y yo nos marchamos de Caracolas, Rinaldo. Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Te recomiendo a mi hija. No te preocupes, Pupo. Estoy seguro que no pasará mucho tiempo antes de que Amada y yo estemos comprometidos. Cuando eso suceda, la Asunción y yo volveremos a Caracolas. O Amada y yo iremos a darle la buena noticia al cruce. Ay, no, 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 Rinaldo. Mientras Felicito María exista, mi hija no debe volver jamás. Está bien. Los mantendré enterados de todo. Pupo, no veo la hora de llamarte suegro. Sé que la vas a hacer muy feliz, muchacho. Infeliz a Daniel. ¿Y eso te gustaría? Por supuesto que no. Daniel es mi amigo, pero no me engañes, Pupo. Estoy seguro que de ahora en adelante me va a odiar. Y mi amor por Amada está por encima de cualquier amistad. Sí, pero bueno. Hasta luego, Rinaldo. Hasta luego, Pupo. caminar y suisq Prieto Carrosas, trajes de lujo, joyas... más la untada de manos de los jurados de los distintos, papá. Esto es mucha plata. Has estado bien ocupado, ¿no, Tigre? No, el que se encarga de todo eso es Betalel Recuero. Yo simplemente recibo mi 70% y ya. Es que sostener la vanidad es muy costoso. Tigre, quiero conocer a esa mujer. ¿A quién? ¿A quién va a ser? A Amada Faria. Ella es la culpable de que nuestro protegido haya tropezado. Por eso la quiero tener frente a frente. Para saber hasta dónde llegan sus fuerzas. ¿Lo puedes arreglar? No te puedo garantizar nada, amiga. Pues inténtalo. Si alguien es capaz de hacer que Reinaldo fracase, es Amada. Por eso la quiero conocer. Y si vas a ella, a la persona que le ayuda desde la sombra. Veré que puedo hacer, Amida. Estuve averiguando y San Francisco y San Francisco de las Golondrinas es un pueblo de mujeres sumisas. Así que en el Capriquito los hombres buscarán lo que no tienen en su casa. Por eso nada de vestidos virginales. Quiero mucho cuero y maquillaje agresivo. Quiero panteas. No ovejas. ¿Les quedó claro? Claro. Abrimos el martes, así que mañana déjense ver por el pueblo discretamente, pero no mucho. despierten los instintos masculinos y en menos de un mes se forran de plata. Ay, qué rico. Ay, médico en el pueblo, Heleno. Eh, ya estuve hablando con él y nos pusimos de acuerdo en sus honorarios para que cada 15 días se examine a las niñas y les pida su certificado de sanidad. Parte de los honorarios se les paga en especie, niña. Bueno, niñas, a dormir. Mañana revisaremos el vestuario. Está bien. Perfecto. Hasta mañana, madame. Hasta mañana. Hasta mañana. No duerman, que descansen. Bien, niñas. Es la primera vez que te veo tan desanimada cuando estamos por estrenar pueblo. Ay, es el cansancio de la edad y el trajín que no llegan en balde, Heleno. Es solo eso. Si no te conociera también me comería el cuento. Viste a Amada, la bebita que te cayó en los brazos desde lo desconocido y se te enredó la vida. Sí, me conoces demasiado, Heleno. Realmente eso es lo que me tiene como un trapo de limpiar. ¿Te arrepientes de haberle entregado una adopción y no haberla creado tú misma? No, de ninguna manera. Si esa criatura se hubiera creado aquí oyendo y viendo lo que aquí se oye y se ve, no te imaginas. No, lo que hice lo hice bien. Lo que pasa es que ahora quiero saber quiénes son los verdaderos padres de ella. Ay, no me santigo ante semejante insensatez porque Dios no me lo perdonaría. Y olvida lo que te propones de tu alma. Bueno, yo voy a cambiar de ánimo si ahora que conozco a Amada logro descubrir quién fue el descastado que la dejó abandonada en un sitio de la nocínica. Me regreso al cruce con la esperanza de que vas a rehacer la vida al lado de un hombre que te va a hacer muy feliz. Amada, amor, desde que naciste el único sueño nuestro ha sido verte realizada y que seas feliz. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo lo sé, papá. Puede que algunas veces no entiendan nuestras acciones o puede que pienses que estamos actuando en contra tuya, pero no es así, amada, no es así. Te prometo que desde que naciste siempre hemos puesto tu felicidad en frente de cualquier cosa. y así seguirá siendo por el resto de nuestros días. Mira, hija, yo sé que si te llegas a casar con Reynaldo te vas a ir a mirar a la República Dominicana y eso me duele muchísimo, pero en el fondo me da una gran tranquilidad. Nos gustará muchísimo irte a visitar allá y prométenos que intentarás olvidar todos tus dolores y que pensarás en el futuro y en las cosas buenas que van a venir para ti. Te lo prometo, papá. Estoy gratamente sorprendida, Dani. Todo funciona como un engranaje perfectamente organizado. Ay, tus sueños se van a hacer realidad, ya verás. Ojalá. Bueno, pero de no ser así no sería tan grave, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué podría pasar si ocurre algo malo con la destilería? Quedaría en la ruina así nomás. Perdería todos los millones que se han invertido en la presión de la destilería y dejaría de ganar mucho dinero. Mejor dicho, también me tocaría enfrentar hasta las demandas que me esperan por incumplimiento. No, hombre, mejor ni pensemos en esa vaina. Uy, Daniel, me dio más te encuentro. ¿Qué pasó? Se armó la gran del depósito y los cañaduzales. Los empleados que viven en el arroyito se agarraron contra los que viven en los tamarindos y los que viven en el barrio del ventarrón entraron en batalla contra los dos. ¿Esta vaina por qué? Cada barrio dice que a sus respectivas candidatas le están robando el reinado. No, sí, maldito reinado, camina, ya pagamos el sostán y más allá. ¿Qué será más conveniente para ti, Simona? ¿Daniel arruinado o rico? ¿Daniel arruinado? Gracias por ver el video.